Ok, pues este tipo basó su... En el contenido te explica a Logan Paul qué es lo que pasó. Y está bien interesante. Porque obviamente cuando tú haces una compra de 3.5 millones de dólares, tú quieres cerciorarte de que tú estás comprando algo real. Y él contrata a unos expertos, ¿cómo le digo? Evaluadores de... Sí, evaluadores de cartas. Ajá, de autenticidad. Autenticidad, sí. Entonces lo que este tipo está haciendo es evaluando una caja, cabrón. El tipo está diciendo, bueno, mírala aquí en el video está... Detalladamente está el tape. Ajá, mira el tape y se ve que es vieja. Y de momento abren... ¿Tú viste este contenido? Y Kiko... Es que lo voy a decir fast forward porque aquí es que vengo a hablar mierda, yo no creo. ¿Tú crees que esto fue montado? Carlitos también, y yo sabes... Yo tengo tantos millones, o sea, yo tengo tantos millones que yo puedo mandar a hacer una carta que adentro tenga cartas de G.I. Joe. ¿Entendés? Eso es más fácil que conseguir una caja grandota con tantos boosters de Pokémon. Para mí eso es mucho más difícil. La casualidad es más lejos de la realidad que mandarlo a hacer. ¿Tú crees? ¿Es lo que tú crees? No. ¿Sabes lo que a mí me da que es un video auténtico? Ajá. La actuación de los otros. Porque yo digo, él puede actuar, pero conseguiste a un tipo que está poniendo su trabajo en la cuerda afloa, diciendo, espérate, yo soy un tipo que identifica autenticidad. Digo, aunque el dinero compra todo. 3.5 millones. Yo no sé, yo no sé, pero... Caja, Marrón. Caja de Pokémon. Dije, que muchas hay. Cuando yo, cuando vi que había muchas. Eso era un máster, eso se le llama un máster. Porque un máster es cuando tú compras algo, el que... En Sam's. Flow, Flow, Sam's. Sí, pero que nadie... Ok, tú me vas a dar todo lo que hay, o sea, un ejemplo... Un máster de esta vela. Ajá. Sí. La pila, la paleta. La paleta de eso. Eso era un máster, pues eso era un máster. Esa caja era un máster. Pues yo pienso, la evidencia que yo tengo en pro de que es un momento real que lo engañaron no es la manera en la que Logan actuó, porque la manera en la que Logan actúa es como que tan pronto abre la caja y él ve, dice, ¿por qué se están doblando así las cajas? ¿Te acuerdas? ¿Tú lo viste? Sí, 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 yo lo vi con ustedes. Lo vimos. Sí, sí. Él dice, como que muy rápido lo identifica como un fraude. Tan al instante que abren, ¿por qué se están comportando así? Y yo, eso está un poquito... Pero, cabrón, yo no sé cómo yo actuaría cuando hay 3.5 millones de dólares ahí, ahí. Sí, sí, sí. Cuando, cuando, cuando... Pero los otros tipos los noté teniendo un momento real de engaño, pero él mismo pudo haber seteado todo Logan Paul, que ellos no sabían o no sé. Ok, y cuando, cuando, cuando abrieron la caja, que abrieron, que se dieron cuenta que eran las cajas de Pokémon, uno sale y dijo, dijo, yeah, como que, yeah, no nos cogeron de pendejos. Pero, después que él dice... Cuando abre la otra tapa, abre una tapa y dice, yeah, eso es lo que... Y cuando abre la otra tapa de la caja... Ahí es que él dice eso. Es verdad. Y, y yo creo, mira, yo creo que el video es real. Yo creo que el video es real porque yo veía mucho el señor. Y el señor estaba como que bien sosito, como que, uf, ya lo perdiste. 3.5 millones. Está cabrón. A menos que, como tú dices, él, él, los tipos no sabían nada y él... Él mismo... Que, yo no sé, cabrón, o sea, estamos hablando de un tipo que, a pesar de todos los tropiezos que ha tenido en su carrera, todo el mundo que sabe, lo catalogan como un tipo bien inteligente. En términos mediáticos, es como que este tipo es sofisticado. Y cabrón, Jake Paul también, el hermano. Son unos duros disfrazados de unos morones. ¿Entiendes? Son unos duros con camuflajes anormales. Mucha gente está así. Y viven en dorado. Que tú, Carlito, este... Me acuerdo, si quieres puedes venir para acá. ¿Qué es lo que...? Me acuerdo, porque yo vi el video contigo y tú dijiste algo como que, ah, esto no me parece tan auténtico. Es que yo también no lo vi completo, pero me estuvo raro que solo abrieron una caja. Y de esa caja la regaron con toda y es como, ah, el bad trip. Pero ¿y la otra? No chequeaste la otra 11 cajas. Pero, cabrón, si con una caja que tú abrieras, basta. Yo, ese soy yo. Sí, porque viene junto con las demás. Con las demás. Cabrón, si te cogeron un dependejo en esa caja, créeme que las demás cajas... Pero vuelvo, entonces, mira... Para el que no sabe, las cajas cuando las abren, los empaques individuales que tienen son de cartas G.I. Joe. G.I. Joe, sí. Exacto. Ok. Esta es mi otra teoría por la cual pienso que es mentira. Si es verdad, Logan Paul, I'm sorry. Desde el perlista de 3 millones, nada, es otra pelea y los recuperas para atrás. La cuestión es que yo todos estos años, a pesar de que ya yo tengo todas las cartas, whatever, whatever, whatever. Todos estos años, a mí me ha dado siempre, aunque sea dos veces al día, entrar a Ebay o a Amazon, a donde sea, a poner Booster, Base, Second Base, Fossil, whatever, la caja. Porque a mí me encantaría... Ah, porque tú has tratado activamente de comprarla. Sí, buscarla. Y había una cajita de esas que él compró, que son las Base Cards. De esa cajita, siempre había como dos nada más, y una estaba a 1.500 y la otra a 2.000. Y yo miro la caja y digo, es que es absurdo gastar 2.000 dólares por esto que es viejo, que posiblemente haya una brillante repetida allá adentro. ¿Entiendes? Es como... Pero ¿por qué tiene que ver eso? Porque la caja está cerrada. Tiene como, ¿cuántos son? 24 paquetes adentro, me imagino, con una carta random que tú dices, déjame ver cuáles salieron, ¿entiendes? Tú no sabes qué hay ahí. Bueno, pero él también lo compró. Claro. Y él pagó eso. Claro, por el 3.000. Saber, pero por lo menos pensando que era lo que era. Exacto. Exacto, que son Pokémon. Basado en tu conocimiento, ¿qué valor ha sido el máximo que tú has visto en cuestión de una colección de cartas? Porque de baloncesto y de pelota, pues yo sé un poquito porque yo cuando chamaquito coleccionaba esas cartas. Pero de Pokémon yo no soy una puñeta. O sea, que tú hayas sabido, que tú hayas visto, ¿qué valor más grande tú has visto en una carta o en una colección? Bueno, ¿de Pokémon? Sí. Yo pienso que está Charizard, obviamente yo he visto esa carta en 2.000 pesos, 1.500. ¿Una sola carta? Una carta. Y la marcan bien bonita y te deja saber los detalles de qué edición es. Porque puede ser Fossil Edition 1, puede ser Fossil Regular, puede ser Fossil Base 2, whatever, que el brillo es distinto. Hay unos hologramas que son como estrellitas, hay unos hologramas que son como bolitas. Ya. Eso varía un montón de cosas. Pero ven acá, tú dices 1.000, 2.000, pero la Charizard no fue con la que él entró a la pelea de Mayweather. Yo creo que él pagó un millón de dólares. O sea, yo creo que el valor de la que él tiene es sobre un millón de dólares. Pero no por eso todas las cartas cuestan un millón, todas las Charizard. Porque hay muchas Charizard. Él depende si tiene un huayacito, él depende de qué edición es, él depende si es inglés, en japonés, en español. Él depende, ¿entiendes? La que él tenía, por alguna razón, porque él la tiene, porque es J-POD, porque está pegado, porque Warreve pagó eso, pero ya esa carta subió. Le mandó a marcarla en una cadena, yo me recuerdo. Exacto, y entró con esa cadena aquí. Y cabrón, yo dije, guau, qué manera. ¿Sabes qué? Si yo tuviese una carta valorada en un millón. Ajá. De darle valor. En verdad, rockearla está nítido, como que nunca había visto eso, eso es una joyería, cabrón. Cabrón, tengo un millón de pesos en el cuello. Eso está cabrón. Entonces, por consiguiente, si esa carta cuesta un millón, pues las demás Charizard que estén buenas por ahí, costarán, pues, subir a su precio. Lo importante es mantener el valor de esa carta, guardar. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.